Y son finales, cuéntanos las cosas atrás Tú y tú, debes de aprender Tú y tú, debes de cada cual Piensa así, comprende que sí Cada cual quiere subir Ahora sí conmigo, mi fin, mi tengo vivo Que se sepa, la, 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 la Yo nací conmigo, mi fin, mi Y tengo vivo, como que se sepa Yo nací conmigo, mi fin, mi Y tengo vivo, como que se sepa Yo nací conmigo, mi fin, mi Y tengo vivo, como que se sepa Yo nací conmigo, mi fin, mi Bim, bim y tengo vivo, bim, 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 bim. Me tengo vivo, bim, 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 bim. Me tengo vivo, bim, 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 bim. Viva Pico, dos, la de arriba, cuando te cifra el bambuzo. Nací con bim, bim, bim y tengo vivo, bim, bim. Vete en la fama, ya me salió mal y luego yo nací con bim, bim, bim. Y tengo vivo, bim, 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 bim. ¡Suscríbete!